Bueno, muy bien, así es, vamos a continuar en esta noche con más alabanzas, así entonces nos vamos con el siguiente canto que viene a continuación para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. Música Hoy quiero cantarle al Señor, también a la Virgen María, hoy quiero cantarle al Señor, también a la Virgen María Porque ella es la reina del cielo, porque ella es la reina del cielo, porque ella es la reina del cielo, también de mi corazón Porque ella es la reina del cielo, también de mi corazón Con la mano arriba, con la mano abajo, y una vueltecita y vamos todos a cantar Con la mano arriba, con la mano abajo, y otra vueltecita y vamos todos a cantar Con la mano arriba, con la mano abajo, y otra vueltecita y vamos todos a cantar Con la mano arriba, con la mano abajo, y otra vueltecita y vamos todos a cantar Música 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 Hoy quiero cantarle al Señor, también a la Virgen María Hoy quiero cantarle al Señor, también a la Virgen María Porque ella es, porque ella es la reina del cielo, porque ella es la reina del cielo, también de mi corazón. Hoy quiero cantarle al Señor, también a la Virgen María, porque ella es la reina del cielo, porque ella es la reina del cielo. También de mi corazón. Pongo la mano arriba, pongo la mano abajo, y otra vueltecita y vamos todos a cantar. Música 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 Música